La empresa pública del municipio de Urcuquí emprende varios proyectos, entre ellos ambientales, como la restauración forestal, que gestionó la alcaldía junto al Ministerio del Ambiente. Este proyecto está siendo financiado por el Estado Central a través del Ministerio del Ambiente. Nosotros, como GAL Municipal, se hizo la gestión y la empresa lo que está ahorita es ejecutando este proyecto. Entonces, desde ese contexto vienen los recursos en el marco de una política nacional forestal de protección a la naturaleza, de recuperación a la naturaleza, amparados en la Constitución también. Parte de la restauración se realizará en las zonas rurales del Cantón, donde se determinó un deterioro vegetal. Lo que se busca es impulsar un nuevo cultivo de la tierra. Comprende la restauración forestal de 675 hectáreas aquí en el Cantón Urcuquí, en diferentes sitios donde habíamos identificado que existe un deterioro de la vegetación, ya sea por causa de frecuentes incendios, actividades agrícolas y también una intensa actividad ganadera. Entonces, estas áreas han sido consideradas para este programa de restauración forestal y estamos ejecutando. Por ser una finalidad de restauración forestal con fines de conservación, se trabajan con especies nativas como el espino, huarango, el nogal, el porotón, entre otras. Son especies que se adaptan fácilmente a las condiciones climáticas de nuestra jurisdicción. Actualmente estamos con un total de 109 mil plantas ya en proceso de producción y en pleno desarrollo, las cuales la mayoría están ya listas para ser plantadas en campo. Debido a las condiciones climáticas, no se ha podido realizar la plantación de las especies. Se estima que en el próximo año se renueve este proceso. El proyecto tiene una inversión de un alrededor de 452 mil dólares. Es un proyecto para un periodo de tres años, ya estamos corridos ya más de seis meses, entonces nos han pasado un monto inicial del 20% y a medida que vayamos cumpliendo las actividades, los productos, nos van transfiriendo siguientes porcentajes. Este proceso se ha venido trabajando con los propietarios de los terrenos. Además de esta iniciativa, impulsa la gestión ambiental y social. Con este proyecto tratamos de recuperar esa cobertura vegetal que se ha perdido anteriormente por extracción de leña, actividades agrícolas, ganaderas intensas. Entonces esa es la finalidad en la parte ambiental. Como principal en la parte social, pues estamos generando fuentes de trabajo. Con cámaras de Galo Binuesa, Elian España, Prisma Informativo.